Música Niña que no entiende que estoy loco por esa falda Que me gusta ver la sonrisa que se dibuja en tu cara Que me hacen daño esos temores Que no entienda que me hace falta Que solo muero por comerte Y cada piel que es en mi cama Es que me gustas tanto Que no te puedo parar de pensar Tú me gustas tanto Que no te puedo parar de pensar Pero esta noche Cada trago que bebo es por ti Por cada beso que te di Otra razón para olvidarte Pero esta noche Cada trago que bebo es por ti Por cada beso que te di Otra razón para olvidarte Que me muero cada vez que Siento que me dejas solo Y no me aguanto tan borracho Buscando en otras tus ojos Y aunque sé que no voy a encontrar nada En la barra o un bar Me despierto en otra cama Y pienso que Tú me gustas tanto Que no te puedo parar de pensar Tú me gustas tanto Tú me gustas tanto Que no te puedo parar de pensar Pero esta noche Cada trago que bebo es por ti Por cada beso que te di Otra razón para olvidarte Pero esta noche Cada trago que bebo es por ti Por cada beso que te di Otra razón para olvidarte Que me miras y te vas Me preguntan dónde estás Y sin ti no puedo más No puedo más Que me miras y te vas Me preguntan dónde estás Y sin ti no puedo más No puedo más Pero esta noche Cada trago que bebo es por ti Por cada beso que te di Otra razón para olvidarte Pero esta noche Cada trago que bebo es por ti Por cada beso que te di Otra razón para olvidarte Por cada beso que te di Otra razón para olvidarte Por cada beso que te di Otra razón para olvidarte Por cada beso que te di